Hola, este es un capítulo doble, vamos a ver la mini escena 3A y la mini escena 3B, Magikupas en el camino y batalla contra su serpenteza. Ahora nos vamos al mundo 3A, Magikupas en el camino. No me gusta verlo hecho con Peach, pero no me molesta tampoco el todo. Listo, son fáciles. Y la estrella. Nice. Batalla contra su serpenteza. Gatico, me sirve para serpenteza. Y aquí viene su serpenteza. Vamos a ver, trepándonos por aquí, trepándonos por acá. Primero, toca serpenteza. Chao, corre, corre, corre. ¿Dónde está su serpenteza? Ups. Uy, vamos, sigamos de allí. Allí están saliendo por el otro lado. Me engañasteis. Segundo. Ups, creí que eso iba a funcionar. ¿Con quién esto fue? Vamos, vamos, vamos. Acá está su serpenteza. Platico. Gracias, su serpenteza. Ah, pero este no. Y muerta serpenteza. Y muerta serpenteza. Y muerta serpenteza. Y adiós. All right. Monedas, por favor. O sea, siempre inútiles monedas. Pero, gracias. No, 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 no. Permítanme completar mi ambición. Y nos vamos a toda máquina hasta el final. De envicencia de puntos extra. Y como llegamos con Gatico, no tenemos que preocuparnos para nada del banderín. Aunque ya han visto que hay veces que sí hay que preocuparnos. Pero no en esta ocasión. Bien, amigos. Eso fue todo por hoy. Hemos terminado dos mini escenas muy rápidamente. Y ahora sí, cada vez más cerca, más cerca, más cerca del episodio final de Este Mundo. Nos vemos en una próxima. Recuerden suscribirse al canal. Compartirlo con sus amigos. Darle like. Manita arriba. Ahí está el instructivo de cómo recibir las notificaciones. Y nos vemos en una próxima. Bye, bye.